Muy buenas a todos, soy ese chicos y bienvenidos a un vídeo que la verdad es que estoy diciendo ¿Pero qué coño ponen el título? ¿Verdad? ¿Qué coño nos estás trayendo ahora? Y bueno, la cosa es que como las series que tenía en el canal eran el Minecraft Extremo Bueno, esa sigue adelante, ya veremos qué hacemos Ya que también me habéis dicho muchos de que podía quedarse estancada Pero aún así sigue gustando Pero en el tema de que como va a costar muchísimo conseguir las cabezas del wizard O va a costar muchísimo llegar al portal Puede ser que me tire como 200 capítulos intentando llegar al final Así que ya veremos qué podemos hacer con Minecraft Extremo Intentaré pensar algo para que lo haga más ameno y más divertido No sé si se avanza yo como solo hasta que consiga las cosas O bueno, ya veré cómo está el tema Y también tenía Ars Magica Que Ars Magica lo que pasa es que no encuentro el Sabenit ni nada Supuestamente cuando formate el PC hace nada Porque ya sabéis que me entró el virus este del Jifo Y no encuentro dónde coño he metido el de Ars Magica Y como también son versiones muy anteriores Tengo tantas versiones Tengo hasta dos launches en el maldito escritorio Porque tengo 50.000 cosas de Minecraft Y bueno, la verdad es que también venía un poco enfadado con el tema De esto Pero bueno, a ver Sin más ahora os contaré toda esta milonga Que no sé por qué me paro aquí a hablar al principio Voy a contaros mi vida y luego empiezo Pero bueno, voy a empezar y diréis ¿Qué coño es esto? Este mod se llama Millenaris Mod Y lo he puesto porque realmente no tenía No tenía idea de poner este mod Tenía idea de poner otro mod que se llama Eder Pero me he tirado 3 horas de reloj Como lo puedo asegurar 3 malditas horas intentando poner el mod Y no había Dios que lo pusiera Craseaba todo el rato Siguiendo instrucciones Viendo tutoriales en Youtube Buscando por foros ingleses No hay forma No entendía yo Hacía lo que me estaba diciendo el mod Y petaba Petaba el Eder Mod Que es un mod que añadía nuevas dimensiones Con nuevas armas Como por ejemplo Una espada que tiraba un rayo Y cosas así Que os lo recomiendo Si decís que funcione Pues vale vuestros cojones Y bueno Para ya probar que no soy gaf en el mundo Y ver que las cosas funcionan Pues me he bajado otro mod Que se llama El Millonaries Mod O algo así Y bueno Este mod va de Que hay civilizaciones En las cuales tenemos que ayudarles con recursos Con recursos que tenemos nosotros Y que ellos nos piden Para que ellos vayan avanzando En su civilización Como la civilización japonesa Y todo esto Y entonces llegar a ser el jefe De una de estas civilizaciones Y bueno Lo que más me ha sorprendido del mod Es que mirar Hay cosas en español Como culturas Culturas normandas Y bueno Reputación neutral Nivel idioma mínimos Tenemos que ir a que avance en el idioma Cultura japonesa Lo mismo Tenemos la cultura bizantina La maya La hindú Tenemos por aquí Es la primera vez que entró al mod No he leído nada Simplemente ha sido por probar Pero digo Mira ya que estoy Pues grabo esto Y si les gusta Pues podemos continuar Con el tema del mod Así que estamos averiguándolo Nosotros a la vez todos O sea que alguien ha jugado Pues que me deje algún tip Que se dice algún consejillo Y bueno Estatuto de la aventura de la creación No has comenzado el capítulo El Sadú Encuentra un aldeano Que pueda ayudarte En una aldea hindú En la que tengas La reputación amigo de la aldea Para la primera misión No has alcanzado El capítulo alquimista Esto se ve que será Con distintas quests Con los distintos pueblos A ver que más hay por aquí No has comenzado el capítulo De The Fallen King Encuentra un samán Que pueda guiarte En tu En la aventura maya esta Donde tengas Donde seas lo por lo menos Amigo de la aldea Y la aventura en progreso En ninguna aventura en progreso Bueno pues también tiene cosas Que he visto por aquí Mira Alice Help Que mira Ayuda de mirar Esta ayuda de escribir Las características claves Para ayudar a la diversificación Pues consultar la wiki Y la cosa es que Tiene aquí Pues eso ya os digo Está en español Y la verdad es que es un mod Que me ha llamado bastante la atención Vale entonces Vamos a ver Como todo a contrario Nosotros ya Pues somos esto Que vamos Cosas que Bueno a ver Voy a leer un poco Porque me estoy perdiendo Con los ambos lados Vale Cosas generales Sobre las aldeas y edificios Me daña de aldeas De diferentes culturas para Minecraft Esas aldeas son generales Generales al azar En diferentes biomas Son de diferentes estilos En frente de diferentes productos Pero todas Tienen un jefe Construyen nuevos edificios Comercian contigo O no dependiendo de tus acciones De la sección de reputación O sea si somos malos con ellos Pues nos mandan a la mierda Cada aldea está construida Alrededor de un edificio central Que puede ser una fortaleza Un monasterio O un palacio En este edificio Encontrarás varios carteles Con información Sobre la verdad Hay que hacer Clic derecho En los carteles Para mostrar más información Muy bien Los edificios aislados Sin embargo no se expanden Pueden estar vacíos Con objetos controlados En los cofres Ocupados por aldeanos pacíficos Que pueden llegar a negociar contigo O ser ocupadas Por los aldeanos hostiles Que te atacarán Al pulsar la tecla V Por efecto Que eso sí que lo he visto antes Mostra una lista De las aldeas cercanas Nosotros le damos a la V Que ahora veréis Y sale como te pone No hay aldeas En este rango Sigue buscando Los edificios aislados No están en la lista Debes recordar su ubicación Por efecto La distancia mínima Entre las aldeas Es de 2 kilómetros Los caseríos Quedados en el entorno Algunas aldeas Son una regla O sea que me puedo tirar Pateando entre un sitio y otro Un montón Bueno, reputación Jefe de la aldea Aquí vamos a ver Supuestamente Creo que subiremos De reputación Y estas cosas Voy a leer un poco Debo ver un sobre ti No te la comienzo Que me decora tus acciones Esta reputación es muy importante Muchas recompensas Solo son posibles Nueva reputación Vale Ase en vez de que tenemos Pórtanos bien con ellos Es un mod pacífico Por eso se ha encontrado A los aldeanos Las aldeas pueden realizar Joder Pueden atacar a esas aldeas Están ocupadas por bandidos Oye, pues el mod pilta Bastante bien No sé vosotros Como lo estaréis viendo Pero yo lo veo Bastante animado Creando aldeas Puedes crear un tipo de aldea A tu elección y ubicación De que eres con una varita De invocación No es que te lo puedes comprar En cualquier aldea Cuando tengas una reputación Efectivamente alta Para usar la varita Hostia, está muy llope Y las cosas que tienes Cosas en español Ahí la verdad es que me gustan Los japoneses Se me han llamado más Los japoneses o los mayas Vamos a ver Viene la de religiosas Militares, comerciales o imperiales Y se distinguen Por su elegante arquitectura Hablan japonés Pero el diálogo Va a traducir Mientras el jugador aprende A hablar su idioma Con ellos Está muy guapo esto Objetos únicos y bloques Cultivan arroz El jugador puede pedir al jefe De la aldea Para enseñarle a cultivar Este cereal Cociden deliciosos fideos Heredales comerciales Cerveceros Producen sake de arroz Joder que ope Algún Al igual que los normandos Producen los edificios de madera Usan una cantidad de bloques De paja fabricados con trigo Producen paredes elegantes De papel de arroz Para sus edificios avanzados Y sus herreros Forjan formidables espadas Tachi y arcos llumias Y como tres tipos de amnuda Muy eficaces Oye pues el mod Pinta de cojones Y bueno también He de decir que El pack de texturas que tengo Ha sido por probar Simplemente uno Ya que no tengo ninguno En la 1.6.2 Y digo joder Pues me gustaría tener Por lo menos Un pack de texturas Para que esto no se vea Soso como Como la misma mierda Así que me he puesto uno Que no se ni como hostia se llama Vamos a ver Se puede ver por aquí Se llama el Coterie Craft Por si a alguien le interesa Que luego se me preguntéis ¿Qué patas de texturas es ese? Pues es este Bueno he cogido las cosas del cofre Y como bien nos ha dicho Este hombre Bueno aquí podemos tocar Cosas de la Wii Ves aquí pone display y tal Para ver Para esto dice K-Towler-Heated No sé que significa eso Entre agresivo y lo defensivo Deja a ver O sea si le damos a la G Que se ponen duros Vale si le damos A la V Ninguna aldea En un radio de 2 kilómetros Sigue buscando Por lo tanto Deberíamos de buscar Una señora aldea Para empezar a hacer Un poco de fucón allí Vale Lo que a mi me gustaría Tener en este En este Maldito En esta maldita versión Mejor dicho Es el jodido Mira me Estoy por hacerme aquí Un poco de fucón Porque si no Ahí estamos Vamos a ir Esto Ahí estamos Ahí estamos Pip, 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 pip Coño Una espada No, ahora sí Lo estiras Ahí estamos Vale Esto sí Vamos a ver Hay que matar a esta gente Con el pico Nos ha quitado Esto de aquí No lo llevamos Ahí estamos Pues bueno chicos La verdad es que el mod Os puedo asegurar Que lo he puesto Como el que puede poner El Tarzans mod O sea Como el que pone Lo que sea Digo voy a poner este mod A ver si funciona ya O es que soy gafe Y la verdad es que el mod Me ha llamado la atención Después de todo lo que hemos leído Y si os gusta Y dejáis vuestro Vuestro link Pues Haremos una pequeña serie De este mod A ver como funciona Yo la verdad es que lo veo Bastante divertido Y de hecho os lo recomiendo Y también Igual hago algún Si os interesa mucho Puedo hacer un tutorial De como bajar Lo de que página web Y toda la hostia Estoy pillando pollos Porque luego siempre la comida Se echa en falta Estoy Oye una cosa que tengo Esta dificultad normal Otra cosa que debería hacer Es El brillo Con lo claro Que si no luego no se ve una mierda Vale Ahí estamos Podemos hacernos una cama Se hace noche Voy a llevar bastante comida Que luego Acabamos todos Muriéndonos Ahí estamos Ven aquí Pollito Ahí estamos Morir Podemos ser que Repaune a donde Donde está todo Muere Muere y dame lo tuyo Encima puedo hacerme La madura de cubo En un momento Pues la verdad es que A mi me gustaría Encontrar una aldea japonesa La cual puede hacer Un poco de fukón Y tenía ganas de empezar Otra pequeña serie Que no tengo llaves de incógnito El minecraft extremo Asmachica Yo creo que Si no encuentro esa memoria Porque tampoco Esa mod Como a ser antiguo Tampoco podemos Yo que se Pillar caballos Y Lo bueno sería Que actualizaran O como el towncraft Que algún día Si me entero De que eso ha sido autoritado Pues lo pillaré Y haremos una serie de Asmachica El nuevo Con nuevas cosas seguramente Y todo eso Que a mi el tema De hacer una serie Con la cual tenemos caballos Pues está muy bien Y más en este Que parece que está En castellano Algunas cosas Porque Mira os enseño Otra cosa que he visto Mira si vamos En los settings Por ejemplo En el word Hender Y todo esto Pues está como en inglés Y luego con un will En francés Voy a ir dando Generar Terminal de VH Y el new tune Se dice que sí Que puede generar Pues eso Coño que me muero de hambre Como me ves Deberíamos de hacernos En un momento Así Como el que El que hace algo Para matar Vacas Es que estos primeros capítulos Siempre son un poco O este inicio Porque es que no sé Si se llama al inicio La verdad es que este vídeo Ha sido un poco Como pensado y hecho Porque digo Mira llevo tres horas Ya haciendo algo Quiero por favor Grabar aunque sea algo Ahora que tengo Un poco de tiempecillo Y Ahí estamos Mira con una palilla Palilla Sabes con una paleta Vamos a bajar aquí abajo Que lo que quiero es Lo único que quiero Es hacerme un horno Para poder calentar esta mierda Que lo que Lo que no sé Es como coño Voy a calentarlo Sin Joder Que jodido eh Mira tengo la roca Voy a pedir la roca Un poco de roquita Ven aquí roca Ven tú conmigo Noto como el minecraft Muy grande No sé Vosotros No sé Pero noto el vídeo Es porque yo lo tengo Es esto coño Mierda Mierda Estoy liando Ves Estamos liando Puesto visión 3D En un momento Mierda Vale no Quita la visión 3D Ahí estamos Quiero La visión normal Esta normal No La grande La grande Sigue siendo un poquito Más pequeña que la otra Pero no es tan Tan abusiva Así Está perfecta Vale pues vamos a pillar Un poquito de roca Lo que quiero es Hacernos un pequeño horno Que vais a encontrar El carbón Sería la polla también Eh Así un momento Un poquito de carbóncito Nunca viene mal Es que no sé Lo veo raro También será por el par de texturas De que es así Pero el que este par de texturas Ha sido también Por probar Estamos un poco Haciendo las pruebas También me gustaría Porque es que Desde que ha salido La 1-6-2 Estoy buscando hasta El Ney El Ney mod Para hacernos Pues eso Para ver como podemos Crafterar los ítems Etc Y es que no hay nada No ha salido nada No lo encuentro Tampoco he encontrado El Rey Minimaps Que es ¡Con que mierda Que me caigo! Mierda mierda Estoy fucker Estoy fucker No me gustaría morir Al principio Dale con la pala Hostia Dale con algo No veo nada Mierda Si me gustaría Me muero de hambre Como ves Ya Se puede encontrar por aquí Yo sé que vosotros No estáis viendo nada Pero yo tampoco veo nada Así que Lo que voy a hacer Es que Que gravilla No se Joder No veo Mierda Quiero encontrar algo Interesante No veo nada Aquí no se puede hacer nada Ahora mismo Encima Encima Toda la roca Que he conseguido La voy a tener que gastar En esta mierda Para subir Vamos a ver Esto pinta Pero mal Ahí estamos Vamos fuera No tenemos 22 de roca A ver si puedo quemar Aunque sea No me acuerdo Hacer ahora mismo El carbón vegetal Pero bueno Da igual Vamos a colocar esto aquí Vamos a hacernos El hornito Para cuando encontremos Pues eso El carbón vegetal O algo de Fucón Vale Vamos a llevarnos esto Y lo que vamos a buscar Es la señora La señora Villach A ver con la primera Que encontremos Estará bien No sé ni cuánto llevo de vídeo Pero bueno También así veis Una presentación De lo que voy a hacer Una nueva serie En el canal Siempre tengo la manía De darle Jodida M Porque es lo que hacía Cuando tenía el Huevos Uy Nunca me sale Nunca me sale un maldito pollo Morir Que tenéis comida Luego se echa de menos Fucón Coño Que le he pegado a él Morir todos Vamos a ver Podríamos No sé por qué me he ido Hace abajo Cuando aquí tenemos Un poco de Fucón No hay ninguna aldea Tampoco los kilómetros Aquí Vamos A ver No vale de encontrar A San Bartolo Tipo De tipo milpa Y de cultura maya Mira Los mayas me gustan ¿Qué coño? Es por aquí Es por aquí ¿Por qué voy a llegar? Voy a llegar a una aldea Llevo las calabazas Y también me gustaría Llevarme Algo de madera Estamos picando Con la esta Díguese coño A ver si Tenemos madera I know Bueno voy a intentar Llegar a la aldea Luego ya me liaré A hacer El Fucón Que deba hacer Coño Están ahí ¿No? Se me va Se me va Están ahí Están por este Es eso Coño Que Fucón Bueno aquí se está Generando el mundo Ahí estamos Tiene una aldea Fucón Fucón Hola Hola señores mayas Coño lo que tienen aquí montado ¿No? Eso supongo que también Se da a la mierda Que me persiguen Dejadme entrar ahí Coño Que me persiguen Coño Coño ¿Ves? Mira da mala tirada ¿Pero este hombre? ¿Qué están? ¿Qué están? Que nos tiran Coño Mierda Estoy aquí haciendo Bueno aquí tengo roca Ahí estamos Señor Pero oye Están aquí Están durmiendo Coño los mayas Ahí están los mayas Aquí a ver si tienen un poco De Fucón Listo Voy a hablar con ese señor Joder me van a matar Me van a matar al final Por tanta tontería De querer matar a los zombies Y no es a la mierda Joder que estoy intentando Hablar con los señores mayas Es buena gente Hola señores mayas ¿Qué tal? ¿Qué tenéis aquí? Oye pero yo quiero hablar con vosotros Pero por qué se ¿Hola? Oye Es que ahora no quiero pegarles A veces es que tengo que hablar con ellos sin nada ¿Cómo se puede hablar con los mayas estos? Igual Esta aldea ¿No es que esto? Claro yo Como decía que podían haber Mini aldeas Que van al Fucón Oye Me voy a llevar a mí esto Bueno Espérate Me voy a hacer una cama ¿La haré bien? ¿La haré bien por alguna vez en mi vida? No Nunca Never Never Ahí ahora sí coño Yo Me parece que me voy a echar un sueño ahora de vosotros ¿Eh? Como odio estas cosas ¿Eh? Que os muráis ¡Fuera! Ahí estamos Vamos a ver A dormir Echamos un sueñecito Y ya nos vamos Y que le den por el culo a estos mayas O a quienes sean A Muntatán Y al otro porque ¡Ahora responden! ¡Fish Contact! ¡Hola! Pero Pero tío No entiendo una mierda Lo que dicen ¿Qué pasa? Ya te he quitado la cama de aquí No sufras Tenía el primer contacto con ellos Vale Después de hacer el Fix Contact Yo debería hacer Contactar con el líder De esto ¿No? Hola ¿Qué tal? Toma Te he sacado un pollo Que se ha quedado incustrado Mira ahí está Os regalo uno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carmo Unatán ¿Este hombre? ¿Qué fuca llevas? Está parando un árbol Debe ser al menos comerciante favorito En esta aldea Para contratar Esta aldea No coño ¿Que lo podemos contratar? Oye ¿Pero qué marcha lleváis? Pues si yo quería hablar con él Me ha dicho que debería tocar los carteles Acá está en la casa de Canito José Tú ni chingas a la mujer Ahí está el hombre Coño ¿Qué marcha llevan? Para esto también está el alfocón Este es el hombre De la relación Bueno va a ser la mujer de la relación ¿Qué me dice Dichichu y chicha avea? Pero a ver Vamos a ver cómo era esto Porque igual me he perdido un poco Esta activa la aldea Vale Yo lo que quiero ¿Cómo coño era? Vale 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 Sí 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 Vale Estoy con los mayas Vale Yo lo que quiero es aprender su idioma Señores mayas Estoy con vosotros Y os voy a dar Misiones Misiones son tareas de cenaje Pues realizadas para los aldeanos Vale Ah vale Tienen quest Y todo Vale Yo lo que voy a hacer es encontrar Pues aquí estos Están a la marcha Y me gustaría encontrar Un edificio central Como bien ha dicho esto Que creo que es por aquí Míralo Esto sería el edificio central Hola Fucón Vale Este es el que Coño Si voy a contratarlo ¿No? Esta hacha es inútil ¿Por qué no hay ninguna Tresana mayor Capaz de hacer una buena hacha? Son muchos productivos Con herramientas decentes No tienes materiales para la tarea Coño Me voy a hacer un hacha ¿Cómo que no tengo para un hacha? Ya verás como te saco yo un hacha En un momento No te preocupes Señor Señor Que estás ahí a la fuca Yo te voy a sacar un hacha Oye Pues el mod está bastante divertido Yo creo que Vamos Dejad vuestros Vuestros líqueds Si os ha gustado ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué me estáis atacando? Malditos Que no me matéis Que acabo de encontrar una aldea Maldito Sonofovic Ahí está Vamos a ver Este hombre Lo que quiere es un hacha Un hacha Del señor Tengo ya un puñado de mierda Por aquí A ver Esto por aquí Vamos a sacar la madera a tupe Y vamos a darle un hacha Aunque sea mierder Pero por lo menos que tenga un hacha Oye No sé qué coño Usted hace así Vale Por aquí Tío Si te doy un hacha Ahora mismo ¿Qué pasa? ¡Bartolo! Pero si Tengo los materiales Tío Tío Él ha rechazado La maldita aventura Y miedo a la mierda Toma un hacha Coño ¿Para qué le voy a rechazar A aventura? Joder Si es que parezco retrasado Ahora nos hemos quedado Sin ese hombre Coño Bueno Supongo que no pasará nada Vamos a buscar el siguiente Necesitaría un maldito horno Donde poner mi comita Ahí está el rey Ahí está el rey parece ¿Hola? Off to chat Vamos a que esto no quiere hablar Chatting Están hablando Están hablando Pero están hablando En el idioma de Jesucristo Oye Líder de la arena de San Bartolo Tu estatus extranjero No hemos visto a nadie Con ese color de piel Estaremos atentos Construcciones disponibles No disponible aún No disponible aún No disponible aún Tributación suficiente Para comprar Pregaminos de la aldea No te has conocido Otro pregaminos de la aldea Tu reputación es suficiente Para que el pueblo maya Te reconozca como líder A lo mejor Otro reputación con nosotros O realizarán las necesidades Para alcanzar este estatus Relaciones con las otras aldeas No tengo nada Explicación de las relaciones Relaciones entre las aldeas Determinan si cooperan O no El comercio local Los mercados ya que transportan recursos Y ahora Acabo entre las aldeas De la misma cultura Con buenas relaciones O entre las aldeas De diferentes culturas Con relaciones excelentes En las aldeas De culturas diferentes Donde las relaciones Son muy buenas Y hay mercados De aceptar los mercados De la otra cultura O sea, de la misma cultura En las que hay relaciones Excelentes Vale, esto significa Que se pueden intercambiar Entre ellos Pero siguen hablando En el idioma De Fukun Pero estoy pillando algo Don't be stupid Or blood of course Ah, parece que estoy pillando Un poco de idioma, ¿no? Ah, cuando los escucho Voy pillando un poco de Fuca Ahora los entiendo todo Bueno, seguimos con esto Eh, vale Las relaciones entre las aldeas Comenzan excelentes Para los que sirven De una aldea Vale Cada día el jugador Recibe a 5 puntos Diplomáticos Que puede utilizar Para influenciar Las relaciones De una aldea Oye, pero ya no os entiendo ¿Qué marcha lleváis? ¿Y este? Está en tu grande house Dice Es hora de limpiar la casa Mira, aquí está Aquí hay más Fucón La casa Hostia, pero si les robó esto Igual se pican, ¿no? Ninguna construcción de curso Población 8 de 40 Adultos jóvenes y niños Forzas armadas Tenemos estas fuerzas Lo que me gustaría Es pegarle fuego a algo Si meto un trozo de madera aquí Se pega el fuego, ¿no? Hacemos unas chuletas Ahí estamos Forzas armadas Mapa de aldeas Y seis edificios Proyecto Hostia, pero esto me gustaría ver Coño Este vende cosas Y compra cosas ¿Y si le doy esto? Toma Coño, que Fucón ¿Tomo a ti? Coño, que se lo quiero dar Estoy aquí liando una épica, ¿eh? Si, encima compran cosas Y entonces me puedo llevar 2D, pero yo Ah, me ha dado 5 denier Pero si tienen monedas Y todo Que OP Coño, pues entonces me gusta esto 5 Me lo llevo, ¿no? Para mí Fucón, mira Venden masa Venden maíz Edificios, mira Coño Esto tiene mucha marcha ¿Y tú qué? Vendiendo al jugador ¿Qué marcha llevas, eh? Mayanea ¿Qué marcha llevan estos aquí? ¿Qué marcha llevan estos aquí? Ah, of course Hola Pero a mí me gusta encontrar la China Esto sigue siendo un poco Pues es este que hemos encontrado Y los aldeanos estos Aquí estará otro, ¿no? Bueno, de hecho aquí había otra casa Estamos en... Sí, vale Esta era la casa principal Este es el... El Fucón El Fucón que hay Bueno, y una duda que tengo yo Ahora que estoy mirando Es que con esto no puedo yo Craftearme algo Sí, coño Unas botas de cuero Mira Estoy con un poco de cuered La pierna Que parezca un oso panda Hola Señor Aquí ¿Están funcando? Estáis haciendo el amor ahí dentro, ¿no? Que te voy a botar Hola, Versgamer Me dice Hola y todo, ¿eh? ¿Está más saludado? Ya no entiendo nada De lo que dicen ¿Este habla? Pues si parece Joder Hago un taparrado Un taparrados Un taparrados, coño Hola ¿Pero habláis o no habláis? Es que a este hombre No sé qué le pasa Este parece Robin Hood Bueno Espero que aquí Los dejo solos Coño Que es una mujer esto Sí, coño Sí, qué mujer Coño Que no lo había visto bien Dice que va Desnudo Espero que en YouTube No me penalice por ello Bueno, a ver Bueno, chicos Creo que voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y más o menos Vemos el Fucón Que lleva esto Que si votáis Bueno, este Que sí que Que lleva en la marcha Que bueno, chicos Que ya sabéis que tenemos Muchísimas civilizaciones A las cuales podemos ayudar Y podemos hacer mucha marcha Podemos quedarnos aquí A vivir un tiempo Y luego cuando vayamos Un poco equipados Y nosotras a otro sitio Y ayudar al pobre leñador Que este no sé qué le pasa Coño Quiero hacerte un hacha ¿Cómo que no te puedo hacer un hacha? ¿Cómo? Pues si tengo los materiales Tengo dos palos y todo, ¿no? Es que lo puedo hacer Vamos a ver si coloco Mira, ah no Sí, tengo la mesa de cartel Toma No puedo hacerlo, ¿no? Oye, pues es una mierda Que no te pueda coger, ¿eh? Buen amigo Ahí te dejo Te dejo muy a la marcha Sí, no te preocupes Sigue talando tu árbol Y este sigue a la marcha También hace aquí Como una especie de mina Que no sé qué está haciendo Pero bueno Hemos encontrado una aldea maya La cual podemos hacer Un poco de fucón Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Os digo, dejad vuestros likes Vuestros comentarios Vuestras recomendaciones Que este bar de texturas Si os ha gustado También me lo decís Aunque para mí Está bastante gracioso Y le puede dar Un toque bueno A esta pequeña serie de mods Que eso Espero que os haya gustado Que me digáis Pues sí, mola Súbela Que molaría ver Las otras civilizaciones O ver qué fucá lleva esto Puede tener Yo verdad es que le veo Bastante juego El tema de ello Ayudando a los Pues eso A las distintas civilizaciones Que están en español Y que si queréis Me lo decís también En los comentarios Que haga un tutorial De cómo instalar este mod Y cómo obtenerlo Gartuitamente, ¿no? Que nos vemos Un abrazo Y hasta la siguiente